Hola y bienvenido a Más que Rico, hoy te enseño a hacer... Bien me sabe venezolano Para esta deliciosa receta vamos a necesitar esencia de vainilla, 3 huevos medianos 100 gramos de azúcar 4 gramos de polvo de hornear 140 gramos de harina 100 mililitros de ron Todo esto va a ser para el bizcocho Ahora para hacer la crema necesitamos 3 yemas de huevos medianos 400 mililitros de leche de coco 200 gramos de azúcar 10 gramos de maicena Y 80 mililitros de agua Por último para el merengue vamos a necesitar 80 mililitros de agua 120 gramos de azúcar 3 claras de huevos medianos Y canela Lo primero que vamos a hacer es añadir 3 huevos medianos en un bol Luego con una batidora eléctrica lo batimos hasta más o menos duplicar su tamaño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora le vamos añadiendo poco a poco 100 gramos de azúcar Luego le añadimos un poco de esencia de vainilla 4 gramos de polvo de hornear Ahora agregamos y tamizamos 140 gramos de harina Primeramente lo mezclamos con una cuchara grande o una espátula para que no se nos huele la harina Luego lo volvemos a batir todo con la batidora para integrar bien todos los ingredientes Ahora echamos toda la masa en un molde rectangular En este caso este mide 30 centímetros de largo por 15 de ancho y 5 de alto ¡Suscríbete al canal! Ahora con el horno precalentado con calor arriba y abajo lo horneamos por 40 minutos a 180 grados Ahora el siguiente paso es la crema Para ello agregamos 200 gramos de azúcar en un sartén a fuego medio y le añadimos 80 mililitros de agua Dejamos cocinar la almíbar hasta que esté a punto de hebra Una vez que ya lo tengamos así de esta manera Apagamos el fuego Y agregamos 400 mililitros de leche de coco en un recipiente a fuego medio Le añadimos toda la almíbar Las 3 yemas de huevos medianos Los 10 gramos de maicena mezclado con agua para que no se nos formen grumos Y batimos constantemente para evitar los grumos Hasta que se nos ponga un poco espesa toda la masa Una vez pasado el tiempo de horneado Retiramos nuestro bizcocho y lo pinchamos con un palillo Si sale seco es que ya está listo Lo cortamos en tiras finas Ahora vamos a mezclar todos los ingredientes para ir preparando nuestro bien mesado Ponemos el ron en un recipiente que sea más fácil para verter Y vamos poniendo en un molde todos los bizcochos Le agregamos el ron En este caso el recipiente es cuadrado de 28 cm x 28 cm y 8 cm de alto Ahora agregamos la mitad de la crema Y volvemos a hacer el mismo proceso Los bizcochos, el ron y la crema Una vez llegado a este paso compactamos bien todos los ingredientes Y dejamos enfriar la nevera por un mínimo de 4 horas Para que todo quede bien compactado Si es de un día para otro mucho mejor Por último decoramos con merengue italiano Para hacer el merengue italiano Te recomiendo que entres aquí en este vídeo En esta tarjetita Donde te enseño a hacer paso a paso El merengue italiano bien firme Por último espolvoreamos canela Y les aseguro que este dulce es delicioso De hecho es mi receta preferida Por último agradecería que le dieras like a este vídeo Lo compartieras Te suscribieras al canal Y me dejaras tus comentarios De que receta prefieres que haga O que no te ha gustado O que te gustaría que hiciera Gracias y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!